Grupo Cero Televisión Nostalgia De Elizabeth Atcona Cranwell Amiga, conocida Es que argentina, la poeta recilina Hay un día en que las cosas son un hondo precipicio Conozco el rostro húmedo y las manos que nunca me abandonan La noche que se abre como un pueblo de alondras disperso en la tormenta Yo he escuchado a mi amor desde lejos en una lengua extraña Mientras la nostalgia murmuraba sus frases de curiosa hechicera Ella largaba sus caricias en las ventanas del insomnio Como una huésped cuya mano asolaba el relámpago Porque ella no era el día y tampoco era el ángel sediento de palabras Mi propia voz la nombra como a una desterrada, desafrigada madre De pechos dulcemente vacíos Más allá de la noche donde se enciende la ternura Más allá de la calle donde el viento deshace la forma de los pasos Sé que hay un país nuevo cansado de las sombras Una música fija, un tiempo de colores intensos como dioses desnudos Pero mi corazón sigue clavado para siempre en los sitios imposibles Grupo 0 explica, simplifica, divide y ama la libertad De pronto entró la libertad La libertad no tiene nombres, no te llene parientes ni estatuas La libertad es feroz La libertad es delicada La libertad es simplemente La libertad Desde el centro neurálgico de la Moncloa Poetas despiertos, en acción La libertad es decir, no te llene parientes ni estatuas La libertad es decir, no te llene parientes ni estatuas La libertad es decir, no te llene parientes ni estatuas La libertad es decir, no te llene parientes ni estatuas La libertad es decir, no te llene parientes ni estatuas La libertad es decir, no te llene parientes ni estatuas La libertad es decir, no te llene parientes ni estatuas La libertad es decir, no te llene parientes ni estatuas La libertad es decir, no te llene parientes ni estatuas La libertad es decir, no te llene parientes ni estatuas La libertad es decir, no te llene parientes ni estatuas La libertad es decir, no te llene parientes ni estatuas Buenos días, o sea que está en otro país. Comienzo por producir mis deseos. Amplias lunas mojadas por las certeras lluvias del verano, verano aquel donde sangran tetas y turnos. Pese tu nombre oculto entre las piedras, zafiros, esmeraldas enronquecidas. Por la falta de amor, rodeaba tu cuerpo. Era hermoso, ver como moría la blanca espuma de tu rabia. Atleta de mí mismo, corporada está con mis palabras. Amé tanta belleza, amé tanta belleza y te salvé. Atleta de mí mismo, corporada está con mis palabras. Atleta de mí mismo, corporada está con mis palabras. Atleta de mí mismo, ustedes son belleza para mí, poetas. Maradona Salamanca, saluda, buenas tardes. Me decidi, Paola, vale. Me decidi, Paola, vale. Bella, Clara, aventura, dice, bravo por este espacio poético tan necesario en estos momentos tan confusos. Abrazos. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Bueno. Señores diputados. Señores diputados, yo soy el informador y vengo para contarles cuál es nuestra situación. Si soy un trabajador, no puedo con mi salario pagar los gastos que tengo impuestos por el Estado. En uno o dos meses más, me quitarán la vivienda por la perversión bancaria y la fatal ignorancia que tienen los gobernantes. Señores diputados, si no cambian sus ideas, el pobre hombre terminará enfermo en el hospital, o delincuente en la cárcel, o morirán en la vereda pidiendo limosna a un pueblo que no tiene ni para comer. Y todos los hospitales están desmantelados, sin enfermeras, sin médicos o con pagas miserables. Poco a poco, ya verán los señores gobernantes, que no se puede jugar con la salud de los pueblos. Porque el pueblo vive más que el señor que lo gobierna, que, aunque se vuelva muy loco, la justicia vendrá a cortarle la cabeza. Y ya sin cabeza, sin alma, sin valor, el señor gobernante pedirá perdón. Señores diputados, yo soy el informador y vengo a comunicarles que no habrá ningún perdón. Porque el pueblo no perdona a ningún gobernante que haya aumentado el dolor y la muerte ha provocado. Que el dolor aumentó no necesita demostración. Seis millones de parados son toda nuestra razón. Y a los muertos provocados tendremos que sumar los suicidios por desahucio, por hambre o por soledad. Los que se caen del andamio pensando en la Navidad o las jóvenes que murieron bailando en esta ciudad. Por la avaricia sin límite de algunos empresarios y la alcaldesa y los funcionarios por no haber cuidado a sus ciudadanos. El contrato era para 5.000 entradas, pero los empresarios vendieron 20.000. La seguridad resultó bastante escasa y el médico de guardia, amigo del presidente, era muy viejo y sin habla. Y así pasó lo que pasó, que no tendría que haber pasado. Y que provocaron empresas y Estado que sabiendo la verdad la negaron, la negaron. No, aquí casi, 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 podría terminar. Este gravísimo delito no lo podrán ocultar. No lo podrán ocultar porque el pueblo lo recordará y perdonará a los culpables de la atrocidad. Les salgo, el amigo de los que vienen. Muy bien. Muy bien. Qué buena denuncia, ¿no? Qué buena descripción de la situación. Eso es lo de la arena, ¿no? La sala arena. Sí. Yo voy a ir al 1994, año en que salió las editoriales impresas del Indio del Jarama. Y voy a leer la número 4, que comienza diciendo, en una sociedad justa, el trabajo es un don, el obrero invisible. Ha muerto el ángel azul y también ha muerto el ángel rojo y, por qué no decirlo, ha muerto también el ángel negro. Una vez asesinado Falcone con mil quinos de dinamita de la moderna mafia italiana, los congresistas italianos por fin se pusieron de acuerdo. En España, el gobierno ha decidido que, aunque quedemos pocos, lo mejor es ser europeos y aconseja a sus ciudadanos que se queden esperando la selección de personal en sus casas, como lo hacían los antiguos tiranos. Ya que, según sus ministros más oscuros, le hace solchaga por fuera, dicen, hasta por la televisión, que las batallas no se ganan en las calles. Por momento, resulta claro que nunca más escribiré un verso. Después me quedo como callado, quieto, como esperando lo que no creo esperar. Desde hace mucho tiempo no creo ni en fantasmas ni dioses y, sin embargo, el silencio que consigo crear a mi alrededor es como divino, fantasma. Ella, la vaca, desde sus carnes acuchilladas me mira y sonríe. Yo veo caer desde sus grandes ojos, demasiado abiertos como para estar exactamente vivos los últimos pedazos del universo. Lenin y Marx son arrancados de las calles para volver a sus libros escritos, única verdad palpable de que hayan existido. En Los Ángeles, los negros se debaten por volver a morir por una igualdad que nunca conseguirán. Y en España, Felipe se come un pedazo de la vaca muerta, creyendo que es un pedazo de iópa lo que se come. El ministro de Relaciones Exteriores reclama una independencia que él no estaría dispuesto a dar si fuera inglés. Mientras tanto, los ingleses esperan que en las próximas elecciones las gane Aznar para que España bloquee el Peñón y ellos tengan excusa para bombardear Andalucía, que, pensándolo bien, después de los festejos del 92, no hará falta ningún bombardeo para destruir lo que ya no existirá. Un par de indios se sublevan en Paraguay por recibir un trozo de naranja diario y en Buenos Aires ambicionan ser como en Canadá para que Estados Unidos les chupe los huevos. Los socialistas se enferman de enfermedades raras. Uno de los ministros, un viajero nato, enflaquece y está todo demacrado porque no traga bien la comida que el gobierno le quiere hacer comer. Hay algunos que son abandonados por sus amantes y mujeres legales antes de perder por escándalo en las próximas elecciones. Los de Izquierda Unida se pasan de burócratas y los del PP tendrán que soportar que los verdes, o peor todavía, corten su carrera hacia el poder. Y no es que estemos precisamente para perder tiempo con estas tonterías, pero los moderados están en contra de los fanáticos. Los fanáticos están en contra de los muertos. Los muertos ya no quieren recibir ningún homenaje. Los gobiernos odian a sus intelectuales. Los intelectuales, a su vez, no tienen tiempo para amar a nadie. Y en la televisión siguen muriendo un millón de personas diariamente. Los agujeros negros se siguen expandiendo, como en el inicio del universo. Y Dios ya no tiene fuerza ni para bendecir el pan, que ya muy pocos comen todos los días. Y como si esto fuera poco, acaba de parir mi abuela en una de las calles principales de Nueva York. Uno de los presidentes besa el cuello de Gorbachov y le coloca una medalla en el culo. Es por todo esto que hoy bendigo esta paz que me rodea entre las letras, contagiadas por la alegría desmesurada de saberme infinitamente atado a las palabras, que aún todavía no he pronunciado porque no vaya a ser que algún hijo de puta quiera hacerme pagar por ello. Arranco los ojos de la vaca muerta a palos por la injusticia de los poderosos, y poseedor de esa visión estupenda miro los diarios y me conmueve tanta estupidez, sobre todo en los independientes por la mañana. Y no puedo explicarme exactamente por qué quieren acallar, matar, ser asesinos, la voz que represento. Yo soy el indio del farama, madrileño por cojones. Y no quiero contar ninguna historia, mas si de contar se trata tengan cuidado señores, que al cantar mi voz en Sanche y Madrid me queda chica y Andalucía en el alma y los sures, que ya España no me alcanza. Soy el indio del farama, metáfora, dulce metáfora, inexistente palabra. Soy el mundo, ya verán. México en mi palabra canta y Turquía y Astirán tienen bandera en mi patria y ya para terminar, para que no falten páginas, para dar cabida a los sueños, dejo pasar el fenómeno de los rusos maldiciendo y le doy un beso a Cuba, que todavía la quiero. Tengo un chiste. En Lepe solo hay dos personas que se dedican a la mudanza y son hermanos. Un día iba uno de ellos con un armario muy grande a hombros y uno del pueblo le dice, ¿pero no te ayuda tu hermano? Sí, sí, mi hermano está adentro sujetando las perchas. ¿Por qué los de Lepe cuando entran a la cocina se van? Porque hay un bote que pone sal. ¿Sabes por qué nunca salen de Lepe los de Lepe? Porque ven un cartel que pone Huelva. ¿Qué le dijo un cable a otro cable? Somos los intocables. Los intocables. Están dos leperos, padre e hijo, mirando al cielo. Cuando le dice el hijo al padre, papá, ¿qué está más lejos, cuenca o la luna? Y le dice el padre, calla tonto, ¿acaso tú ves cuenca desde aquí? Oye, ¿qué tal era el abogado que llevó aquel asunto tuyo de la herencia? Ah, muy bien, buenísimo. Ahora todo es suyo. Y esto de Lepe, ah, no, de Cádiz, dice, hicieron una encuesta en Cádiz y preguntaron que queda cotizar. Y el 80% respondió que una marca de whisky escocés. ¿Qué era cotizar? Cotizar, cotizar. A la Seguridad de la Sociedad. Es un insulto, es un insulto a los de Cádiz. Normal, tú tampoco sabes, ¿eh? Tienes de Cádiz. Bueno, a ver... Yo tuve la prostitución a los 70 años. ¿Está bien esa? O era muy repetido. Primero, yo tuve un marido, que no me pegaba. Y el vuelo de Cádiz Pero no me daba ni para viajar, cuando cumplí sesenta y cinco años, el carapura me lo dijo así. He vendido nuestra casa y debemos de entregarla antes que termine el mes. Y todo nuestro dinero que había en el banco lo regalé a un amigo que nunca me quiso. Así mi querida, que estás desaudeada, yo muero mañana y voy a la tumba. Y tú sin dinero, sin amor, sin casa, rodarás solitaria pidiendo por pan. Y el pobre hombre, diciendo estas palabras, salió a tomar el fresco y de golpe se murió. Y yo quedé en la calle, solita a la intemperie, sin comida y sin agua, y entonces desperté. Y ahora me dedico a los setenta años a ser la prostituta de los viejos de cien. Les hago una caricia, les leo algún poema y si alguno me llora, de rabia o de tristeza, de nostalgia o de odio, yo les hago más caricias. Y les beso las mejillas y como ven, señoras y señores, mi trabajo es muy sencillo. Y ahora me dedico a los setenta años a ser la prostituta de los viejos de cien. Pero el problema proviene que los viejitos perversos se vuelven locos de goce cuando me llaman ramera. Y ahora me dedico a los setenta años a ser la prostituta de los viejos de cien. Y ahora me dedico a los setenta años a ser la prostituta de los viejos de cien. Y ahora me dedico a los setenta años a ser la prostituta de los viejos de cien. Y yo me siento casi una gran santa trabajando todo el día con los ancianos de cien. Pero todo el mundo tiene que saber, mi madre periodista, si el letrado también. Que los viejitos se duermen pensando que con una gran puta hicieron el amor. Y ahora me dedico a los setenta años a ser la prostituta de los viejos de cien. Mira Sergio, este va para ti. Dos tipos de Bilbao van al médico y ven un cartel. Consulta de cuatro a siete. Así que uno de ellos le dice al otro, oye, que solo somos dos, vamos a buscar otra pareja de enfermos. Un poema del libro El amor existe y la libertad. De hambre y de libertad ya hemos muerto. No tenía en música. Ahora la vas a ver. Ya fuimos el águila nocturna tocada en pleno vuelo. Somos ahora una manada de bisontes, platas antiguas y soledades caen, bajo el murmullo de nuestra locura, corriendo hacia el futuro. Ídolos de papel caen, esmaltados ídolos, macizos ídolos de piedra caen, monumentos, antiguos ídolos. Ídolos del semen infinito y de las vaginas abiertas a los cuatro vientos caen ídolos de bronce, marcas históricas, aparentemente indelebles caen. Se sumergen en nuestras palabras cotidianas, abandonan su soledad marmórea, viven con nosotros. Fuimos la mejor ilusión, la suprema ilusión de los contrastes. Al día oponíamos la noche, al sol la luna, al hombre oponíamos la mujer, al sexo la palabra. Después vino la muerte, roja, bordeando los colores del muérdago, alterando los ritmos respiratorios, el bien alterando el mal, rítmicamente alterando todos los sentidos. La muerte vino a vivir tranquilamente entre nosotros, poderoso ídolo entre ídolos, en nuestros brazos, majestuosa reina de la libertad, cae. Gracias. 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 Departamento de Clínica Psicoanalítica Grupo Cero. En estos momentos, el 80% de la población necesita, requiere atención clínica. Un teléfono al que pueden dirigirse es 91 758-1940. O si está usted en otro país y quiere escribir a través del correo electrónico, la dirección es actividades arroba grupo cero punto info. Gracias. Gracias. ¿Se ve? Sí. Perfecto. Jorge te mira y te dice, sí, 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 entras en mi plano. Se ven a comprobar casi a los cuarenta años Que todos los hombres son mortales Que todo cae Aunque vuele muy alto Que todo cae Aunque vuele muy alto Que nada es para siempre Que nada es para siempre Ni siquiera el dolor Ven a comprobar casi a los cuarenta años Que todos los hombres son mortales Que todo cae Aunque vuele muy alto Que todo cae Aunque vuele muy alto Del nuevo libro de Miguel Óscar Menaza Muy bien Muy bien Muy bonita Elena, te toca ¿Tiene un poema? Sí, sí Hoy como nunca A mí mi cuerpo es soledad Hoy como ayer Fui el amante infernal Hoy no llegué muy bien Caminé todo el día Dando vueltas adentro de mi pieza Mi padre cantaba en árabe Con voz alta Hermosa Ensayé algunos pasos Moví con ternura mis manos Por delante de mi cara Mis movimientos eran sensuales y ligeros Arranqué de la higuera Las pequeñas brevas marinas Y me suspendía el sol Dejé que el desierto invadiera mis piezas Yo era el camello azul Que galopaba Sin agua y sin amor Por el desierto Arena fugaz Me decía Y seguía galopando El tiempo se encorvaba Sobre mis espaldas Y después Un paso de baile Aquel movimiento Como una ceremonia Y dejaba caer Una joya a tus pies Señora locura Y tú Prisionera Envilecida En mi mirada Te arrastrabas Entre las cadenas Mis lágrimas Acero Y piedra Y no podía salir De este poema Y arrastré contigo A tu compás Después forcejeando Nos caímos Por la ventana abierta Hacia los cielos Y nos estrellamos Como se estrellan Los grandes hombres Las grandes mujeres Otra la tierra Y nos besamos Y reímos De nuestra torpeza Para volar Juntos Llevados por la manía De acompañarnos Pedimos limosna Alas para estos Pobres pájaros Sin alas Y nos nacieron hijos Como nacen Las grandes orquestas De la noche Y brotaron De mis manos Poemas Como cataratas De silencio Y nosotros Seguíamos Practicando En nuestra pieza El vuelo De los pájaros A veces Ignorábamos Lográbamos Vuelo atómico Tus ojos En la inmensidad Marina Vagina motora Volando Contigo Infinita Golpe de amor Contra la vida Instante Instante Y perforabas La pared Y huías Siempre Hacia el porvenir Antes de partir Dejabas Una flor Mirada de terror Clavada En mi mirada Habrá catástrofe Esta noche Y cada vez Volabas Más alto Todavía En ese vuelo Más allá Del cielo Modificabas El rumbo De los astros Celestes Y el rumbo De los oscuros Astros negros Instante Amado Instante Y el fin Del mundo Será nuestro Perlas Como alcántaras Como toneles De pasión Contra los ojos Del gran Timonel De los espacios Brillantes Perlas De marfil Cerrando El paso De la marcha Del hombre Hacia el oeste La amenaza Que está publicado En este libro Que es la colección De las editoriales Del Indio del Caramba Una revista De los años 1992 O 94 ¿Qué? De 92 a 97 Al 97 Del siglo pasado Del siglo pasado Una cancioncilla No, 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 no No, no, no No, no, no Cuando una mujer Cumple con el gobierno No, 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 no Cuando una mujer Cumple con el gobierno Con la mujer Y denuncia a su marido Otra perra maltratada. Ha llegado su hora, querida amiga. Porque ahora el canalla tiene un motivo más. Y además del policía, no te acercas yo jamás. Porque el castiga su hembra y nadie le dice nada. Y ahora quedó fichada para la policía. Como una mala mujer que denuncia a su marido. Después de la denuncia, hasta el panjero me mira mal. Y los vecinos y la policía ya no me quieren ni cuidar. Y luego algún policía o la asistente social. Un vecino despechado le cuentan a tu marido que tú lo has denunciado. Y el pobre hombre engañado, de esa manera también. Se dirigió la cantina y mientras me besó a mí. Apoyado por maridos, el cantinero y el juez. El pobre hombre les cuenta que esta vez no fallará. La tomaré del pescuezo hasta ponerla violenta. Y con un cierre caliente, le romperé el corazón. Y si la puta no muere, la cortaré en pedacitos. Y al colgarla del balcón, daré un ejemplo genial. Que de nada ser final, que de nada ser final. Que de nada ser final, que de nada ser final. Que de nada ser final, que de nada ser final. Hoy resulta que es lo mismo ser derecho que traidor. Ignorante, sabio, chorro, generoso, estafador. Todo es igual, nada es mejor. Lo mismo burro que un gran profesor. No hay aplazados, ni escalafón. Los inmorales nos han igualado. El que si uno vive en la impostura y otro roba en su ambición. Da lo mismo que sea oscura, colchonero, rey de bastos, caladura o polizón. Que falta de respeto, que atropello a la razón. Cualquiera es un señor, cualquiera es un ladrón. Mezclado con esta visca y va Don Bosco y la Miñón. Don Chicho y Napoleón, Carnera y San Martín. Igual que en la vidriera y respetuosa de los cambalaches, se ha mezclado la vida. Y herida por un sable sin remache, ve llorar la Biblia contra un calefón. Siglo veinte cambalache, problemático y febril. El que no llora no mama, y el que no afana es un gil. Dale no más, dale que va, que allá en el horno nos vamos a encontrar. No pienses más. Séntate a un lado, que a nadie importa si naciste honrado. Es lo mismo el que trabaja, noche y día como un buen. Que el que vive de los otros, que el que mata, que el que cura, pues está fuera de la ley. ¡Bien! 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 Hola, ¿nos cantas un poco? ¡Bien! Para seguir practicando. Es que después no me acuerdo la letra. No, ayer me han dicho que la hiciste muy bien. Así que hay que que le tome como referencia. Samba, de mi esperanza, amanecida como un querer. Sueño, sueño del alma, que a veces muere sin florecer. Estrella, tu que alumbraste, tu que conoces mi parecer. Estrella, deja que cante, deja que quiera como yo sé. Estrella, deja que cante, deja que quiera como yo sé. El tiempo que va pasando, como la vida no vuelve más. El tiempo te va matando y tu cariño será, será. El tiempo te va matando y tu cariño será, será. Hundido en el horizonte, la polvareda se va, se va. Zamba, ya no me dejes, yo sin tu canto no vivo más. Zamba, ya no me dejes, yo sin tu canto no vivo más. Estrella, tu que alumbraste, tu que conoces mi parecer. Estrella, deja que cante, deja que quiera como yo sé. Estrella, deja que cante, deja que quiera como yo sé. Muy bien. Vamos a seguir leyendo el libro de amenaza. Después de cumplir 70 años, la poesía debe ser cuidada y protegida, porque también es un arma contra el feroz enemigo, que maltrata nuestro cuerpo y amenaza nuestra vida. Pero no tengamos miedo, que lo pueden casi todo, pero con la poesía aún no saben lo que hacer. Cuando el juez me preguntó dónde estaba el dinero, yo con cara de perdido le dije, dinero, yo nunca tuve. Y además quiero decirle que nunca tuve dinero, por eso nunca supe dónde vivía el dinero. La jueza auxiliar, sonriente, preguntó. ¿Y entonces puede decirme de qué vivía el señor? De mi trabajo, señora. Y antes de que me pregunte, se lo digo yo. Es un trabajo digno. Le hago el bien a mucha gente. Volvió a intervenir la jueza. Y entonces, ¿por qué me da vergüenza? Me da vergüenza porque yo trabajo para muchas mujeres más viejas que usted. ¿Y cuál es su trabajo con esas mayores? Las enseño a amar y a escribir poesía. Y solo por eso le pagan. Por eso no es eso, mi querida jueza. Eso es el amor, la vida misma. La jueza auxiliar se puso a gritar que a su lado quería un hombre ideal. Ese hombre me habló del amor. Ese hombre enalteció la vida. Y la jueza gritaba y gritaba y el hombre se tiró por la ventana. El hombre se estrelló contra el asfalto. Todo el mundo gritaba, pero nadie se acercaba. El hombre se moría. Un poco se moría cuando pasó a su lado una bella señorita. La bella se arrodilló junto al cuerpo de aquel hombre. Lo acarició y lo besó. Con tanta gracia y ternura aquel hombre llegó a pensar. Yo no me quiero morir. Quiero resucitar. Para besar esos labios y escuchar aquella voz. Para tenerla en mis brazos y darle todo mi amor. La mujer tomó distancia del recién resucitado y le dijo. Yo solo sirvo para resucitar. Ya hice mi trabajo, ahora usted tendrá que trabajar. El amor, el sexo y el dinero están ahí al alcance de todos. A trabajar entonces para poder soñar, imaginar. La poesía tiene el don de producirse. Y como se trata de un trabajo, todos los hombres y mujeres pueden hacer poesía. Que poeta no se nace, que con la vida se hace. Y también con la lectura de otros más grande que yo. Bueno, seguimos con la televisión Grupo Cero. Que la televisión Grupo Cero sigue su buen rumbo. Ahora la televisión Grupo Cero es directamente el YouTube. ¿Ok? YouTube Grupo Cero Televisión. Eso es nuestro canal. Y ahí pueden encontrar todos nuestros programas desde hace un montón de años. Además. Pero nosotros actualmente seguimos con el lunes a las 22 horas de nuestros antepasados. Siempre con una sorpresa. El martes, los cuentos de Norma, a las 22 horas. El miércoles, a las 22, el programa Ellas, Conversaciones Diversas. Y a las 22.30, el tango y yo. Tongos de ayer y de siempre. El jueves, a las 21 horas, Tu Salud Cuenta. Y el jueves, a las 22 horas, Poesía más Poesía. Y el viernes, Poesía y Flamenco, a las 22 horas. Esas son las novedades, digamos, que vamos a presentar o en el Facebook de Grupo Cero o en Grupo Cero Televisión de YouTube. Así que les agradecemos a todos a que puedan compartir eso. Todo lo que les ha gustado, pues está autorizado compartir. que podamos multiplicar los espectadores. Eso, Lady. Un abrazo desde Madrid. Aquí estamos en Madrid. Un abrazo. Y ella en Cuba. Sí, aquí manda un abrazo desde Cuba. Que hay una serie de programas que se titula Leyendo Amenaza, que no tienen horario fijo, de verdad. Estamos buscando horario para programar, a ver. No, pero que está bien, que está bien. Pero pues son intermitentes. Bueno, pero se van subiendo y están en el canal. Están todos en el canal. Están los talleres de psicónerisis. Hay de taller de la vida cotidiana los viernes, ¿no? Que también el viernes por la mañana. El viernes a las 10. El viernes a las 10. De la mañana. Sí, que hay un montón de programas que se van subiendo al canal YouTube y también a Facebook y en esos espacios que... Están los Pintando en Casa, que hay una lista de reproducción. Ah, están los conciertos de Clemence Flonís, que también están en YouTube. Y también están los recitales de Amenaza. ¿Pero cómo es entrar en YouTube y... Grupo Cero. Grupo Cero Televisión. Televisión. Sí. Y ahí se puede encontrar... Más de 3.000 vídeos. Hay una... Yacintia dice... Una programación científica, artística y cultural maravillosa. Claro, tenemos también todo el cine Grupo Cero. Hay una lista de reproducción que se llama Cine en Casa. Que no es del todo en casa, pero también un poco en casa. Y ahí se ve la lista de todas las películas de la productora Grupo Cero. Muy bien. Hoy es el 12 de octubre. No, es el 11. Mañana. Mañana. ¿Qué? Sí. ¿Por qué no leemos un poema hasta el día de la raza? ¿Verdad? El día de la... Acá es... La patria del poeta. Acá es el del Pilar. Sí, la patria del poeta. Nosotros estamos en otro país. Sí, la patria del poeta. Día de la hispanidad, los días de la raza. ¿Ya terminamos? Sí, cerramos por eso, ¿no? Bueno, sí. Pero dicen que no hay que decir raza, que hay que decir hernia. Hernia. Llega un lepero... ¿Hay que decir qué? ¿Qué? Llega un lepero del trabajo a su casa y pregunta. Hijo, ¿con qué juegas? Con lo que me sale de los huevos. El padre le da un bofetón y el niño corre a decirle a su madre, mamá, ya no quiero más kinders. Era un la menor, ¿no? ¿Eh? La patria del poeta. Nosotros somos de la patria del poeta. Porque ahí encontramos nuestras almas. ¡Estás tienda! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Viva el poetino! ¡Viva el hermano que sigue! ¡Viva el papá! ¡Viva el papá! ¡Viva el mamá! ¡Volucuosa semilla que me planto! La estrella que echaré raíces y de negros que se asumen tendrán otros brotes. Decreto a la reseca meseta Pastellana, la patria de poeta Arantaré perfumes de churrocas Como de flores de la estación del sur Y alguien dirá que se Los colores de poeta no sea así Yo recordaré Haberte pintado los labios con mi nombre Sobre el verde, aroma del limón Caballo de los astros, indio de luz Pobre, cascado, dueño, silenomita Mi poesía pulmón del universo Miren este en agosto Y ascoltar de queta De manzanas, de terribas En el cuerpo del sol Dimensidad de veinti Concerco del sol Entre las piezas del mundo Mala cantico Mala cantico Concerco del sol Mala cantico Puros cielos de Dios, desde más allá, la galaxia de los verdes. Meteorica es la canción del arco iris, Soy un color que ya no tiene blanco, de la pequeña pureza inmaculada, el marco negro de la muerte desolada, y los ojos sangrantes del rubí. Soy del celeste, cosmos y del sol, la conjunción marítima y alaba. Puros cielos de Dios, desde más allá, la galaxia de los verdes. Puros cielos de Dios, desde más allá, la galaxia de los verdes. Puros cielos de Dios, desde más allá, la galaxia de los cielos. Puros cielos de Dios, desde más allá, la galaxia de los cielos. ¡Gracias! ¡Gracias!